¡Suscríbete al canal! Y donde se presente, la verdad es un espectáculo completamente garantizado. 100% espectacular. Flama, ¿qué nos puedes decir el día de hoy en esta bonita noche con El Elegido? ¿Cómo te recibe la gente de Guadalajara después de algún tiempo de presentarte aquí? Y más que todo, tu rival, es un viejo rival, ¿cómo lo es Espíritu? Claro que muy contento, siempre contento con la gente de Guadalajara, porque siempre que vengo me recibe muy bien y hoy no fue la excepción. En lo que se refiere a Espíritu, bueno, tenía muchos también que no lo enfrentaba. Aparte por la pandemia, también tenía mucho tiempo que no lo enfrentaba, no funcionó. Hoy se dio, pero bueno, contento, ¿no? Contento porque nos llevamos el triunfo y gracias a Dios, pues todo salió perfecto, ¿no? A pesar de las condiciones, te digo, del ring también, que estaba muy mojado. El Elegido, ¿qué consejo les das a los nuevos jóvenes, a los nuevos talentos que hoy en día quieren incursar este deporte que es la lucha libre? Pues que le echen muchas ganas, que persigan sus sueños, que nada es imposible y que todo se puede siempre y cuando lo quieras. Y pues con la fe en Dios siempre, se puede ir por delante. Elegido, ¿cómo nace el luchador fantástico de Elegido? ¿Cuántos años tienes de trayectoria? Ya, gracias a Dios, 16 años. Gracias a Dios, 16 años ya dentro de la lucha libre y muy contento, ¿no? Porque a pesar de mucho tiempo de no tener una proyección en televisión, pues bueno, la gente no me olvida. Y la prueba de ello es ahorita que la gente me respondió muy bien. Oye, ¿qué consejo le das a la gente para que nos sigan dejando disfrutar la lucha libre en este momento que hay contingencia? Ya, pues hay que cuidarse, hay que ponerse la vacuna, es mentira, que se te pegan las cucharas y los celulares, ¿no? Simplemente es por la salud y por el bien de todos. Oye, ¿qué proyectos vienen para Elegido después de estar tanto tiempo inactivo, ¿no? Por esto de la pandemia, sea de activa. ¿Qué proyectos tienes? Gente que bendita, bendito Dios, he tenido bastante trabajo. Ayer andamos en Pedras Negras, hoy nos tocó en Guadalajara, mañana vamos a Los Ángeles. Hay dos funciones en Monclova, en Monterrey, en Saltillo. Y digo, bendito Dios, con mucho trabajo. Muy bien, Elegido, pues el día de hoy estoy muy contento de estar contigo. Muchísimas gracias por habernos brindado estos minutitos. Nosotros somos Lucha Libre Teleconce, yo soy Johnny Martínez, mi compañero. La Manegra y un gusto estar contigo aquí esta noche. Oye, por último, ¿lo puedes felicitar aquí a mi amigo que el día de hoy cumpleaños? Ah, muchas felicidades, a ver, que le bailen. Buena valiente que le bailen. No, no, pues muchas felicidades y enhorabuena a ustedes también, ¿no? Por su programa, que sigan los éxitos y estamos allá al pie del cañón. Muchas gracias por apoyar y impulsar la Lucha Libre. No, pues gracias a ti por brindarnos este bonito tiempo. Esto va para toda la ofición. Yo soy Johnny Martínez, Lucha Libre Teleconce. Estamos con El Elegido. Vámonos, Lucha Libre Teleconce, La Manegra.